¿Usted seguirá estando presente en el boxeo en el sureste? Sí, sigo en el sureste como representante del Consejo Mundial de Boxeo en el sureste y sigo trabajando para el Consejo Mundial de Pérez en el campeonato mundial y también ahí estoy. ¿Qué representa para usted ser, digamos, la autoridad del sureste por parte del Consejo Mundial de Boxeo? Pues eso es un orgullo y una confianza muy grande que me tiene puesto el Consejo Mundial de Boxeo en los manos. Y estoy muy agradecido con él. Ayer se conmemoró, bueno, cambiando un poco de tema, ayer se conmemoró el cuarto aniversario de la partida de don José Sulaiman. ¿Qué nos puede decir acerca de este gran hombre que a todos los veía como una familia? Bueno, efectivamente yo vine a ese evento particular, al cuarto aniversario de don José Sulaiman, que fue mi maestro, mi amigo, fue una guía para todos nosotros los que estamos en el Consejo Mundial de Boxeo. Pues él nos enseñó, él nos hizo, somos producto. ¿Algo más que quiera apuntar, don José? Nada más, darte las gracias por esa entrevista y que siga el boxeo creciendo. Estamos muy contentos de estar aquí en el sitio federal. Sin lugar a dudas, bueno, el próximo 10 de febrero veremos una gran pelea allá en Cancún con el Berchel. Definitivamente, el rival que le pongan al Berchel, yo creo que va a ser una buena pelea, va a ser un buen espectáculo. Pues muy amable y muchas gracias por sus palabras para Boxeo de Macaudio Informa. Gracias, agradezco mucho esta entrevista.